Hola a todos nakamas, hoy os traigo la tercera parte de una serie de teorías sobre los futuros poderes de Luffy. En este caso vamos a hablar de la que creo que será la forma definitiva de la cuarta marcha, pero vayamos poco a poco, hay mucho que comentar. En primer lugar tenemos que discutir el hecho de que Luffy vaya a mostrarnos una nueva forma contra Kaido y si esta sería la definitiva. Está claro que la tendencia de Oda, desde que nos mostró la cuarta marcha, es impresionarnos con una nueva forma para cada oponente serio con el que Luffy se enfrente, y siempre adaptándola a una versión que le facilite el estilo de combate con el que pueda hacer frente al rival. Contra Doflamingo, vimos que Luffy, utilizando la segunda marcha, no podía dañarlo. No eran suficientemente potentes sus puñetazos, por lo que fue la excusa perfecta para estrenar el Boundman con un oponente real tras haber estado desarrollándolo y puliéndolo durante el time skip. Contra Cracker, Luffy finalmente tuvo que modificar la cuarta marcha para que destacase en defensa, es decir, el Tankman, y luego contra Katakuri desarrolló una centrada en velocidad, el Snakeman. Ahora la cosa es, teniendo en cuenta que las tres cualidades físicas de Luffy son potencia, defensa y velocidad, tendríamos que plantearnos dos opciones. La primera es que el Boundman sea la forma polivalente, ya que destacaba en sus tres cualidades, y por lo tanto la nueva y última forma de Luffy sea la que destaque en potencia. La segunda opción es lo contrario, que el Boundman sea la forma centrada en potencia y que la nueva y definitiva sea una polivalente que destaque en sus tres cualidades. Sé que hay argumentos para defender la primera opción y que ya varios teorizadores han apostado por una nueva forma centrada en potencia, y por eso mismo en esta teoría os voy a proponer la otra opción, que la forma definitiva del GR4 sea la que destaque en todo. Y voy a contaros los argumentos que me han llevado a pensarlo. El primero es más bien un razonamiento. Si Luffy finalmente va a desarrollar una forma definitiva como resultado de haber estado practicando con prueba y error con sus tres formas anteriores, lo lógico sería pensar que ésta sea más poderosa que las anteriores y que ya no le sea necesario dar un paso atrás y volver a ellas. Por lo tanto, esta cuarta y última forma tiene que destacar en todo y ser atractiva para los lectores. Un Luffy algo más estilizado que el Boundman pero siendo más potente y con más masa muscular que el Snakeman, que ya visualmente nos pareció increíble. Aunque es posible que la nueva tenga un tamaño superior a estas dos, acercándose un poco más al tamaño de Kaido en su forma humana, pero manteniendo un diseño estilizado, nada de proporciones extrañas como en las anteriores. Y el segundo argumento lo podemos encontrar en las palabras de Hyogoro cuando estaba enseñando a Luffy a usar el Haki de armadura avanzado. En todo momento hizo hincapié en que estaba usando demasiada fuerza bruta. No era cuestión de golpear con más potencia, sino de hacer fluir el Haki a través de él. Esto es lo que me lleva a pensar que Luffy no necesita una nueva forma de la cuarta marcha que sacrifique velocidad y defensa para ganar en fuerza bruta. Lo que necesita es encontrar un equilibrio en su cuerpo. El mismo Luffy lo decía practicando, estaba usando demasiada fuerza con su King Kong Gun, el cual sí podríamos decir que hasta ahora ha sido el ataque que más destaca en potencia por encima del resto. Podríamos categorizar las versiones de la cuarta marcha por su ataque definitivo. De esta forma, el Bauman es la centrada en potencia por su gigantesco y potentísimo King Kong Gun, el Tankman es la centrada en defensa por motivos lógicos con su único ataque, el Cannonball, y el Snakeman es la centrada en velocidad por su King Cobra, aunque todos sus ataques eran casi iguales de veloces. En definitiva, Luffy actualmente no está buscando un ataque con más fuerza bruta que el King Kong Gun. Está buscando algo más equilibrado para así lograr un golpe que sea potente y veloz, pero que también sea más eficiente a la hora de proyectar su Haki. De hecho, tras su entrenamiento, nos da la sensación de que Luffy ha usado el King Kong Gun sin hacerlo gigantesco. Esto podría ser una pista de Oda, aunque no estaba el todo claro si esto es cierto, ya que es posible que simplemente Oda lo haya omitido al tardarse del manga y no una animación. De todas formas, a lo que me refiero es justamente lo que he comentado antes, que Luffy no busca un puñetazo gigantesco, busca un equilibrio. Y este perfecto equilibrio se lo va a conceder su nueva forma del Gear Force. Oda ya nos ha dejado bastante claro que las nuevas formas de la cuarta marcha no van a tener ningún poder especial más allá de las ventajas que ya concede la combinación de la goma con el Haki de armadura. Es simplemente que cada forma está adaptada en potenciar una habilidad que Luffy ya posee, y por ese motivo no os ilusionáis con que Luffy nos vaya a mostrar algo súper original con este Power Up. Lo que consigue potenciar en esta ocasión es su proyección del Haki. De esta forma desarrollará ataques sin contacto físico que destruyen desde dentro hacia afuera al enemigo, el counter perfecto para penetrar las defensas de Kaido. Además, si os fijáis, Oda ya nos ha dejado caer algo muy interesante. Shirohige y Roger han tenido un choque directo en el que ni siquiera están teniendo contacto físico debido a la gran cantidad de Haki que proyectan. Si Luffy va a luchar contra un Yonko y derrotarlo, Oda sí o sí va a repetir estas imágenes. Vamos a ver un brutal choque de puños entre Kaido y Luffy, en el que ni siquiera se estarán tocando. El problema es que se hace muy raro que Luffy pueda hacer frente a Kaido tan solo con un Haki de armadura recién mejorado, cuando seguramente Kaido lo haya perfeccionado desde hace muchísimos años. Luffy para derrotarlo va a necesitar ayuda por todos lados, y aquí es donde podría entrar en juego la opción del despertar. Seguramente hayáis visto mi teoría anterior sobre el despertar de la Gomu Gomu. Este Power Up consistiría en dos cosas. Por un lado, la posibilidad de convertir en goma la superficie que toque, y por otro lado, lo que de verdad importa para su estilo de combate. Mejorar aún más la característica principal de su akuma no mi, es decir, la elasticidad. En ese vídeo lo explico desde un punto de vista científico, y seguramente muchos hayan pensado que he sido demasiado rebuscado, que Oda no se va a complicar tanto la vida. Pues tienen razón, pero a la vez no. Me explico. Oda simplemente va a decir que con el despertar, Luffy consigue mejorar su elasticidad y por lo tanto nos mostrará las consecuencias que esto conlleva en el estilo de combate de Luffy. Pero no se va a poner a hablar de coeficientes de restitución de la elasticidad y esas cosas. Toda esa explicación es tarea nuestra de entender qué está pasando. Es decir, exactamente lo mismo que pasó con la segunda marcha. Oda simplemente explicó lo básico, que conseguía bombear más sangre y hacerse más rápido. Pero detrás de todo esto, hay un montón de principios físicos y biológicos que hacen que esta habilidad pueda tener sentido al ser Luffy de goma. Pero obviamente Oda no iba a ponerse a explicar todo esto en su manga. Es cosa nuestra si queremos informarnos investigando. Exactamente lo mismo que ocurrió cuando usó por primera vez la cuarta marcha, donde dejó caer que el Haki lo que conseguía en la goma era aumentar la tenacidad de su cuerpo, dando lugar a una serie de ventajas tal como expliqué en el vídeo anterior. Pues con su despertar va a ocurrir lo mismo. Oda tan solo va a mencionar lo básico. La goma de su cuerpo ahora se vuelve más elástica y puede devolver los golpes que rebotan en él con una mayor energía y de igual forma podrá impulsarse con una mayor potencia. Aunque todo esto, parece que Oda ya nos lo ha ido dejando caer, en el sentido de que la cuarta marcha en sí ya es un paso previo al despertar. Cada versión de ella utiliza de forma básica los principios físicos que comenté en mi teoría anterior. En el Bound Man tenemos el ejemplo de rebote infinito. Luffy no puede quedarse quieto en el suelo. En el Tank Man tenemos el ejemplo de cómo consiguió absorber un ataque que con el Bound Man no podía y devolverlo con una exageradísima energía. Y en el Snake Man tenemos el ejemplo de cómo sus puñetazos se iban acelerando con cada rebote. Con su despertar sacará relucir todo esto de una forma más clara y evidente. Así que para darle un mayor provecho a estas propiedades es posible que su forma definitiva de la cuarta marcha esté adaptada a este tipo de técnicas. Luffy se convertirá en un hombre dial de impacto. Y para entender esto necesitáis ver mi teoría anterior. Será capaz de almacenar la energía de los golpes que reciba en forma de deformaciones de la goma, para luego devolver la energía del impacto multiplicada por 10. De esta forma tendremos el Gear Force Counterman. Y Oda para explicarlo nos recordará escenas donde se usaron los diales de impacto, o más en concreto los de rechazo, que devuelven el golpe multiplicado por 10. Además, ¿nos resulta extraño que Oda se haya olvidado un poco de este objeto tan útil? Sé que los diales están incorporados en el Klima Attack de Nami y el Kabuto Dusopp, pero apenas se le ha dado importancia allá al hecho de que estos objetos pueden suponer una ventaja increíble contra un potente enemigo. Y creo que es porque Oda tenía en mente que, gracias al despertar de Luffy, se acabaría transformando en uno. Y para que sea más sorprendente, era necesario que nos olvidáramos un poco de ellos. Aunque está claro que la habilidad de Luffy tendrá mucho más mérito que usar un objeto. Y esto es algo que Oda también nos dejó caer hace mucho tiempo. Me refiero a las técnicas de Rokushiki que vimos por primera vez con el CP9. Está claro que de una forma u otra, algunos de los Mugiwara han añadido técnicas a su estilo de combate que imitan algunas del Rokushiki. Los dos ejemplos más claros son el Jiarsekando, que imita la velocidad del Soru, o el Haki de Armadura, que es superior al endurecimiento con el Tekkai. Sin embargo, existe una técnica definitiva que solo puedes usar una vez hayas dominado las seis principales. Me refiero al Rokwogan, que vimos usar a Rob Luffy contra Luffy en los momentos decisivos de la pelea. Con esta técnica, el usuario junta sus puños delante del objetivo sin ni siquiera tocarlo, ojo al detalle, y proyecta una onda de choque devastadora que atraviesa por dentro al enemigo. El propio Luffy, tras recibir este duro golpe, dice que es igual que los diales de impacto, pero varias veces más poderoso. Y aquí está la clave, como dije. Tenemos una imitación de los diales de impacto, pero con mucho más mérito al tratarse de una técnica humana y no de un objeto. Y como es lógico, si Luffy ha incorporado algunas técnicas similares al Rokushiki, es muy probable que también acabe incorporando una que imite la técnica definitiva de este estilo de combate, el Rokwogan, que a su vez es una técnica que imita la transferencia de energía de los diales de impacto. Teniendo en cuenta la forma en la que Oda usa el cuerpo de Luffy en la cuarta marcha, es decir, que se aprovecha de la compresión del aire de dentro de sus músculos mantenido gracias al haki de armadura, existe la posibilidad de que Luffy gracias a su despertar pueda absorber los impactos y que estos queden almacenados de forma temporal debido a que su cuerpo de goma puede comprimir sus músculos mediante las deformaciones y el aire de dentro de ellos. De esta forma podría aprovechar su mejor cualidad, la de que es capaz de resistir muchísimos golpes para ir almacenando energía. Y al igual que los diales de impacto y el Rokwogan, devolverla toda junta, multiplicada y fortalecida con la proyección de su haki en el momento más oportuno. Tal como dijo Luffy, no era necesaria la fuerza bruta, sino una forma de la cuarta marcha que le permitiese hacer fluir toda su energía sin siquiera ser necesario el contacto físico con el enemigo. Y así es como veremos la técnica definitiva del Gear 4 Counterman, el Gomu Gomu no Tiger Impact, con la que podría hacer posible lo imposible, derrotar a Kaido. Para darle el nombre a esta técnica definitiva me he basado en una teoría que subió Príncipe Anime sobre una forma de la cuarta marcha llamada Tiger Man. En mi opinión no creo que otra vez el Gear 4 tenga el nombre de un animal, como ya pasó con el Snake Man, pero sí lo podría recibir su técnica definitiva, como suele hacer con sus ataques, haciendo referencia a los animales con los que entrenó durante dos años en la isla Rusukaina. Y tal como dijo Príncipe Anime, el tigre es representado como la contraparte del dragón en la mitología oriental, por lo que quedaría muy bien siendo el ataque con el que Luffy derrotaría a Kaido por motivos lógicos. Y hasta aquí llega la teoría, espero que os haya gustado. Como he estado investigando bastante sobre cómo podría ser el despertar de Luffy, tengo muchas ideas más que no he incluido en este vídeo, pero no las voy a descartar completamente, así que las comentaré en la siguiente parte, además de hablar de cómo podría ser la quinta marcha en el caso de que ésta llegase a existir en un futuro lejano. Antes de despedirme, tengo que dar las gracias a tres personas que me han ayudado con el Luffy Counterman. Raúl Aguilera, quien fue al que se le ocurrió el nombre que iba a tener esta nueva forma y me encantó. Kenron Tokin, a quien le pedí permiso para usar un fanart suyo que me pareció muy acorde con mi teoría. Y a Diego Amorín, quien me hizo el coloreado de dicho fanart y quedó genial. Por último, vuelvo a recordaros que he creado una tienda de camisetas con diseños exclusivos de anime. Os dejo un enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo a todos los modelos disponibles. Y ahora sí me despido. Un saludo y nos vemos pronto.